Esta noticia es presentada por Oral Live. Para poder monitorear el funcionamiento eléctrico a nivel de distribución de energía eléctrica. ¿Qué significa eso? Significa que a través de un centro de control que tenemos montado en Coronel Bogado, donde ahora estamos llegando de ahí, se monitorean todas las llaves instaladas de este tipo en un panel de control. Entonces, automáticamente se está mirando a nivel del departamento de Itapúa de cómo están funcionando el sistema eléctrico y se puede actuar de antemano para cualquier inconveniente. Y si ocurre algún problema, sale fuera de servicio una línea, se queda la gente sin energía eléctrica, por ejemplo, sale una línea de 23.000 voltios que normalmente atiende a 2.000, a 3.000 clientes, entonces automáticamente estos equipos detectan qué falla podría ocurrir y en qué sector más o menos. Entonces automáticamente a través de ese centro de control se operan estas llaves, se acciona estas llaves y meten nuevamente el servicio o se aísla del problema. Esto, con esto, lo que estamos ganando es calidad de servicio. Porque, ¿qué es lo que se hacía anteriormente? Lo que se hacía anteriormente es que el cliente llama y los funcionarios de la ANDE suben su camioneta con su escalera y comienzan a buscar dónde es el problema, ¿no es cierto? Y comienzan, baja su escalera y comienzan a operar esos equipos en forma manual a través de un equipo de maniobra. Es decir, estas inversiones que la ANDE está realizando contempla en el plan maestro de obra de la ANDE y está dentro de lo que nosotros le llamamos la incorporación tecnológica en el sistema de distribución de energía eléctrica a los efectos de mejorar sustancialmente la calidad de servicio, principalmente pensando que nuestra energía es un factor fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de la gente y también es un factor fundamental para el desarrollo de nuestro país. Así que, sí, es que algo muy importante es lo que nosotros estamos hoy concluyendo como primera etapa. La inversión total de 1.400 llaves y adicionalmente a otros equipos que hay aproximadamente 35 millones de dólares que se ha iniciado en su ejecución y hoy estamos concluyendo. ¿Esto también va a significar algún tipo de ahorro para la agencia estatal? No, definitivamente. O sea que se ahorra porque la empresa se vuelve más eficiente, ¿no es cierto? Se repone más rápidamente el servicio, se deja menos tiempo fuera del servicio, entonces pierdes menos en energía no facturada. Y por sobre todas las cosas es lo que gana es el cliente, ¿verdad? Porque al final la calidad de servicio, la buena calidad de servicio del suministro de energía eléctrica es fundamental para cualquier tipo de actividad, sea de servicio, de producción industrial y por sobre todas las cosas calidad de servicio, principalmente acá en Encarnación. Tenemos muy desarrollado el tema del servicio por el tema del turismo, entonces es muy importante que realmente nosotros de la ANDE ofrezcamos el servicio que todos nos merecemos y que la ciudad merece a los efectos de desarrollarse. ¿Este es el último que se coloca en el área nacional? Este es el último del primer proyecto, ¿verdad? Es un proyecto de 1.400 llaves a nivel nacional. Ya está en proceso, digamos, de resección de los siguientes 1.200 llaves que vamos a ir instalando a nivel nacional. Es decir, las inversiones que estamos realizando a nivel nacional no solamente se queda en la construcción de líneas de transmisión, líneas de distribución, sino también es muy importante la incorporación tecnológica a los efectos de ir avanzando a una empresa, yo diría, de primer mundo. ¿Cuántos equipos se necesitan a nivel nacional? Bueno, nosotros creemos que con los 2.600 que nosotros ya llega en los lugares más importantes, ¿verdad? Pero sí, en base al análisis que hicimos, tenemos que instalar 5.000 llaves a nivel nacional para estar en condiciones ópticas. Otras palabras del ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE, en esta ocasión visitando la ciudad de Encarnación, hablando de lo que es la instalación de esta llave telecomanda, la número 1.400, bien comentaba, en el marco de la primera etapa que se está realizando. Y, bueno, tienen previsto realizar muchas más para seguir mejorando el servicio y, por sobre todo, generando beneficios, según él comenta, para los usuarios y un rápido actuar ante la solución de posibles inconvenientes.